Música Frío, frío, frío Ay flojera por favor Flojera con F mayúscula Sal de este cuerpecito tropical caribeño el día de hoy Aléjate, aléjate, aléjate Mis amores, este pechito se va a bañar Porque si no, el día de hoy no se para para nada de esta cama Así que me baño y nos vemos Música Ahora sí, mi gente linda, mi gente bella, bacanísima y espectacular Bienvenidos a un vlog nuevo, a un videíto nuevo de la Titi Riz por las tierras turcas Como están, como me les van Espero que estén todos, todos, todos muy bien Con muchísima, muchísima salud, que es lo importante Y recuerda que si estás pasando por un mal, mal, mal Por un mal momento como la Titi Que estén sus días rojos sabios No te preocupes, mi amor, que todo es pasajero En esta vida, todo es pasajero Así sea lentamente, pero todo pasa, mi amor, todo pasa Ya estamos por aquí bañaditos, cambiaditos Oliendo a rico y no oliendo a mico Muchos me dicen que en algunos países la palabra mico significa otra cosa En Colombia, bueno, en la parte de la costa le decimos mico A los monos, los que andan enganchados en los palos Ahí haciendo marometas, que a veces que sí se roban la comida Que entran por aquí, que entran por acá Estamos por aquí a día martesito Son como las 10 y media, van a ser las 11 de la mañana Ay, pero espérate muchacho Espérate ahí La Titi hoy se levantó, mi amor Dejeta contra el planeta Dándose duro contra el mundo Titi muchacha, cariño Y ahora, ¿qué fue lo que te pasó, baby? ¿Qué fue lo que te pasó? A ti sí te pasan vainas A ti sí te pasan cosas Bueno, siéntate ahí Esperaos, cálmate, cálmate Siéntate y espérame Y resulta, pues, y acontece Que Ay, Dios mío, por Dios ¿Por qué me pasan estas cosas? Estaba la Titi acostadota aquí Cual belladurbiente Roncando en sus dulces sueños Ya saben que yo duermo de este lado Chachi duerme de este lado Chachi se va a las 7 para el trabajo Yo le preparo el desayuno Y boom, chaplundum Que retomo a mis dulces sueños A roncar la Titi nuevamente Bueno, Chachi se fue por el trabajo Como pasó como Y yo me quedé rendido otra vez Pasó como una media hora Una hora por ahí Siento yo la puerta Pri, pra, pri, pra Pri, pra, pri, pra Pri, pra, pri, pra Mierda, me quieren esmigar la puerta Y tú sabes, cuando estás ahí Y tú bien rendía, dormía Y sientes algo así Te levantas así de un 2x3 De ronconchante Levantas el zombizado ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? Bueno, así me pasó a mí Yo me levanté al escuchar El desespero en la puerta Y a lo que Yo me bajo de este lado De este lado donde estoy sentada A lo que yo me bajé Y coloco las dos piernas Los dos pies Ay, Dios mío A lo que coloco Los dos pies en el piso Y me levanto Obviamente para salir corriendo Abrí la puerta Chaplundum Que me voy De jeta contra el planeta Mi amor Me he sabido caer Aplastada Como la marmota Como la papaya Primera vez en mi vida Que me pasa eso Como que Así Como que estaba dormida Así mucho tiempo Y tenía la pierna izquierda Así apoyada Todo el cuerpo apoyado Sobre la pierna izquierda Y como que se me durmió la pierna Obviamente que quedó sin fuerza Ya me había pasado Siempre me pasa que si en los brazos Que me levanto y no siento el brazo Lo siento así como es menguado Así sin fuerza Pero en la pierna Nunca, mi amor Nunca me había pasado Entonces A lo que me levanto Me esmengo Me esmengo Sí Me caigo, mi amor Así ¡Praa! Mierda, muchachos Eso fue mucho reírme 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 Pero como estaba el apurado de chachis En la puerta Porque pobre Desde el teléfono Ya tú sabes que el teléfono de chachis Es importante Ya que le llegan los mensajes Dónde es que tiene que ella Recoger el persona Me tocó Y así Arrastra, mi amor Arrastra Porque no podía apoyar La bendita pierna No podía apoyar la pierna Porque otra vez me caía Arrastra, arrastra Le llegué Le quité los seguros A la puerta Le abrí a chachis Se le olvidó la llave Porque por lo general Él se lleva la llave Ya sabes que yo me duermo después Y cuando me ve chachis Y cuando me ve chachis Así tiene en el piso Y me dice Y ahora que estás planeando Malvada Es que ya tú sabes Que chachis Sabe la esposita Que se gasta Mi amor Yo que voy a estar planeando No es que me caí De la cama Me caí Porque no tengo fuerza En la pierna Bueno chachis Me ayudó Me trajo Para la cama Y aquí Esperé Esperé Que se me levantara La pierna Puedes creer A mí me pasan unas cosas Pero bueno Ya me bañé Como te digo Ahora que me estaba bañando Me levanté con el pie izquierdo Mi amor Con el pie izquierdo Verdaderamente Como antes de mi día Rosario Me fui a bañar tempranito Con Bueno no tan temprano Ya es tardecito Con agua súper súper caliente Pero súper caliente Esa agua caliente Como que me baja La presión La tensión Herda Muchachos Me tuve que salir De esa ducha cabina Del baño Y sentarme en el inodoro Mientras que se me pasaba La cosa Porque tú sabes Que la ducha Tú la cierras Verdad Y el caliente El vapor Como que te asfixia Te ahoga Estaba blanca Como un papel Me miré en el espejo Del baño Y me senté Ay en el inodoro Mojada En chumba Me tocó trapiar Eso Espera Espera Que se me pasara La cosa Esto antes Frecuentemente Me pasaba aquí En Turquía Cuando recién llegué Porque en Colombia Bueno en Colombia En la costa No estamos acostumbrados A bañarnos Con agua caliente Verdad Imagínate Con tremendas calor Y quién se va a bañar Con agua caliente Aquí si en el invierno Sale lo que es El agua fría Y el agua caliente En invierno Invierno Uno se debe bañar El que quiere Pues con agua caliente Porque hace demasiado Demasiado frío Por ejemplo Cuando estamos a cero grado A menos tres grados Menos cinco grados Así cuando estamos De los cero para abajo Ay mi amor Eso es hielo Hielo Y el agua Tú la abres Uff La fría Te congelas Entonces uno se baña Con agua caliente Yo cuando recién llegué aquí Siempre me pasaba lo mismo Se me bajaba como la presión De caliente Me tocaba también Sentamos en el inodoro Abrí la puerta Que saliera ese vapor Y otra vez Volverme a bañar Pero bueno No importa Aquí sigamos Mi amor En este día Estamos en pie Para ver qué nos trae Este día Qué aventuras nos trae Yo creo que nada Porque vamos a estar Encerraditos en la casa Ya tú sabes Que en esos días La tía no quiere estar Del tingo al tango Ni para aquí Ni para allá Pero bueno Veremos Qué nos sucede En el día de hoy El cabello Todavía lo tengo Bastante húmedo Melo Medio 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 Sequé Porque Ay no No quiero tener Este calor Ay dele 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 Como no es de noche Entonces El resto del día Se me va secando ¿Verdad? Pero en la noche Si procuro Secármelo bien Y no me quede Húmedo Porque si no No aguanto El dolor de cabeza Mis amores Como andan Esos días Ya tú sabes Imprudentes Ellos Que nadie Ninguna mujer Quiere Voy a hacerme Una avenita caliente Y así comer algo Calientico Aquí tengo la leche Para prepararme La avenita Ya tú sabes Que me quiero gastar La avena esta Que compré Entonces Estoy tratando De comer Casi todos los días Avena Para que se me acabe La bolsota Esta Ajá Chachi Ahora en camino Que viene a almorzar Entonces Voy a prepararme Esto rapidito Para después Prepararle El almuercito De esto ¡Suscríbete! 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 aquí está Chachis está almorzando, está embuchadito el niño llenándose su pancita abrimos el sillón este hacia lo largo queda mejor, más relajado tengo sopa de lentejas en la nevera y le dije a mi esposa de esta lenteja de las rojas que se utiliza aquí para sopa que hice ayer y me quedo, le dije que si quería que no, entonces es que los turcos son amantes a los sándwiches y Chachis ni se diga, así que le hice sus sándwichotes con queso, huevo cocido tomate, así que eso es lo que se está empacando, son por aquí las 1 y 20 del mediodía mis amores, yo voy a ponerme a cocinar temprano porque es que cuando está en el invierno mi amor acercándose el invierno, hoy ya estamos en invierno se va el agua frecuentemente, frecuentemente, frecuentemente y eso es lo que a mi me atrase en estos tiempos entonces está como que se quiere y el agua, déjeme seco aquí, me da rabia cuando se quede el agua aquí en charca uy no me molesta, mira ve está saliendo así, poquita poquita, poquita, sin potencia, quiere decir que ya se va a ir, lo que hice anoche fue remojé aquí está fríjoles blanco los remojé para hacerlos ahora guisaditos con arroz de fideito les voy a mostrar la receta del arroz de fideo ya se la he mostrado varias veces pero no la he encontrado entonces que nuevamente se las voy a mostrar voy a ponerme a ablandar los granitos estos ablandan rapidito no son como los garbanzos que si son duros estos son rapidito, rapidito a ponerme a ablandar esto y hacerles el guisito y 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 Música Mis amores, se fue el chachito ya hace rato como hace una hora y comencé a cocinar rapidito, rapidito, pero ay, oh sorpresa, y cuando fui a comenzar a cocinar, se nos fue el agua, menos mal que la inteligencia de esta muchacha, se le explota el cerebro, le salen un mito de la inteligencia, actuó antes de los hechos y recogí agua en de estos potes que yo compré en la tienda, creo que son de 10 litros, que tengo en la cocina para tomar, bueno, tengo uno vacío y lo llenen. Entonces con eso fue que me puse a cocinar, a lavar las verduras y ahí jugarme las manos, tú sabes que uno va picando el ajo, se te va ensuciando las manos, me fastidia esa sensación, la cebolla igual. Entonces yo voy picando, me voy lavando las manos, pico y me lavo las manos, así soy yo mis amores. Te pudiste dar cuenta, llegó la cuñiz, después que había dicho que le mandaran la ropa, tú sabes que con ella nunca se sabe, al día siguiente llegó ella, la trajo el esposo de la hija de ella, está aquí hasta la puerta de la casa. Nos trajo noticias, ¿qué tipo de noticias mis amores? La pobre está preocupada, noticias preocupantes, ¿por qué? Porque ahora que compraron la casa, que yo les dije que ellos compraron la casa, en el conjunto este que tiene piscina y todo, le faltaba una parte de la plata para sacar la escritura, los papeles de la escritura y no sé qué otras cosas que sale bastante carito. Entonces como no había más de dónde buscar, de dónde sacar, le dijeron a la cuñiz, que hicieron préstamo en el banco para que pagar esa escritura y ellos le iban a pagar por dos años, sacó el préstamo por dos años y ellos le van a pagar cada mes, cada mes, cada mes. Entonces ella está preocupada, porque ella dice que de pronto no le paguen, según ella, según, no se sabe. Mi esposo le dijo que si va a estar preocupada si no hubiese hecho el favor de prestarle la plata, pero bueno, ya lo que está, está mis amores. Eso fue lo que nos dijo, no pelearon, gracias a Dios, no hubo pelea, porque cuando allá hay pelea, allá hay bololó, mija, esa mujer viene para acá y trae su ambiente pesado, entonces todo el día habla de la pelea esta, de la pelea del otro, menos mal que no pelear. Ahora estoy esperando que me ablanden los granos para echarles al guiso y ponerme a ver televisión aquí con mi cuñada, pero un rato, porque ya tú sabes que ella ve esos programas deprimentes que yo nada que ver, nada que ver. Mi novela que me veo todos los días comienza a las 4, son las 3 y media de la tarde, mis amores. Estábamos viendo aquí las noticias con mi cuñado, un momentico, saben que yo no soy de noticias, mis amores, porque muestran cualquier barbaridad que hay, no, hasta a uno le da miedo salir solo a la calle. Un bebecito, chiquitico, recién nacido, mis amores, la mamá y la abuela lo llevaron al cementerio y lo enterraron vivo, ¿puedes creer? Lo enterraron vivo. Eso es satanismo, ¿verdad? Uy, no, Dios mío, señor, qué maldad tienen las personas en su corazón. Por eso es que yo no veo noticias, pero me quedé sorprendida, pobrecito. Alguien se dio cuenta y así fue que pudieron sacar pobre bebecito. Imagínate, si nadie se hubiese podido dar cuenta, el niñito se hubiese murido, murió, muerto, haya asfixiado el pobrecito. También mostraron otro caso que de un niñito, no sé qué era lo que tenían, porque yo estaba cocinando, voy y vengo y escucho, porque no me gusta quedarme así viendo esas noticias. No sé qué problema o qué discapacidad tenía el niño, pero la muchacha que lo cuida, ay, le daba de patadas, de patadas a Pelaito, pobrecito, como de 10 años. Sin poderse defender, sin poder hacer nada. Imagínate un niño así enfermito, menos mal que en la cámara había, en la casa había cámara, como que la inteligente ella, la muchacha esa, como que no sabía que había cámara, pero menos mal que había cámara y la captaron. Total que, como que la detuvieron y después la soltaron. Cosas injustas, pero bueno, que se puede hacer. Ay, Dios mío, todo lo que sale en las noticias, ¿verdad? Por eso es que uno ya, bueno, pues yo a mí me gusta ver noticias, Chachi es el que ve yo, no. Sino que al estar al lado de él, uno escucha, mi amor, escucha las cosas que salen. Ya me vine para mi cuarto porque ya comenzaron esos programas de todo mundo y rey mundo y hora de esos programas que sé de mi cuñada. Están dando ahora propaganda, pero están dando la novelita que se llama Ashkin Menú, que es amor prohibido. ¿Se acuerdan que fuimos a esa mansión? Bueno, esa es la que están dando. Estoy esperando que se acabe esta para que comience la que les digo que me encanta. Que se llama Yatragdo, como. Ay, está espectacular. Por acá les muestro, espérate, mis anillitos, mis argollas de matrimonio, mire. Enfócate, cariño, enfócate. Esta que tengo aquí, porque me han dicho que se las muestre. Ay, enfócate, cariño. Esta que tengo aquí fue la que Chachi me compró antes de casarnos, unos días antes. Me llevó a escogerla. Me mostraron todas las que había en este estilo, como de compromiso más bien. Este estilo es estilo con piedrecita y esta fue la que me encantó. Solamente había dos. Esta y otra, obviamente, tita inteligente, muchacha. Ay, es súper bonita. Me encanta, me fascina. Le falta un brillito porque tengo rato que no la brillo. La cosa es que me quedó un poquito grande. Y yo después con el tiempo la mandé a que la pusiera más pequeña. Entonces, es que ellos saben hacer esas cosas. Cuando yo la mandé a que la colocara más pequeña, se le comenzaron a salir las piedrecitas. Solamente dos en específica. Esta de aquí, esta que está aquí, se nota. Es que si lo acerco se desenfoca, ya viste. Entonces, tiene que ser de lejito. Esta que está aquí. Esta. Y por acá del otro lado, esta de acá arribita. Mira, aquí se le sale otra piedrecita. Estas piedrecitas no cuestan. Lo que cuesta es el oro, ¿verdad? El oro, el peso del oro. Estas piedrecitas no tienen importancia. Entonces, yo quiero cambiar este anillo. Tengo la idea en la cabeza. La idea. Deja y si me lo pongo para decir mejor. Ahí. Ahí está. Y me la acomodo bien. Tengo la idea desde hace rato que lo quiero cambiar porque no sé. Ya me aburrí. ¿Tú qué dices? ¿Será que lo cambio o no lo cambio? Es bonito, ¿verdad? Solamente en la tienda habían dos. El mío y otro. Súper, súper bonito. La gente piensa que es diamante. ¿Qué diamante va a ser el diamante? Brilla, ¿verdad? Esto me costó, creo que fueron 65 dólares en ese entonces. En ese entonces. Como 550 liras por ahí. En ese entonces. De los que me gustaron, ¿verdad? Habían sin brillito. Solamente la pepita. Y eso. Pero este fue el que me gustó. No sé. Estoy pensando en cambiarlo. Se los muero porque ustedes me dicen. Tito y muéstrame tus argollas. Ahí está. Esta es la que Chachi me compró como tipo compromiso antes del matrimonio. Y esta que tengo por acá. Sí es la que utilizan las personas ya cuando se casan. Creo que se llaman Allianz. Algo así. La mayoría de las personas casadas utilizan las dos. La de la pepita y esta. Esta yo la tenía más delgadita. Sino que ustedes saben que yo fui a la playa y se me perdió allá. Después Chachi me compró esta más grande. Que creo que me costó como 900 liras. En ese entonces. Ya hace como 3 años que compré esta. Esta sí la compré hace 5 años. Esta creo que fueron 3 años. Que llevo que la tengo que compré. La que yo tenía era igualita a esta. Pero se me perdió en la playa. Y aquí dentro. Ay, ay. Ay, no se enfoca bien. Bueno, dice el día que nos casamos. Tiene la D de Denise. Y la Shea de Shea, que es verdad. Del nombre de mi esposo. Allá adentro. Esas son las argollitas, mis amores. Y así. Pero estoy pensando seriamente en cambiar la de la pepita. Ahí está. No sé. Para comprarme otra más modernita. Que no tenga pepitas alrededor. Que sí tenga la pepita principal. Pero alrededor no porque se caen. Voy a colocarme a hacer el arroz. Rapidito, rapidito. Ya que me quiero acostar, relajar. Va a comenzar la novelita. Ya tú sabes cuando me estás en esos días. Rosario. Cómo es la cosa. En la mañana me quería poner de muerte lenta. Crítica. Quería entrar en coma. Con las molestias. Pero me tomé la pastillita a tiempo. Esperé que se me pasara la cosa. Entonces fue cuando comencé a grabar el videito. Por aquí tengo remojando lo que es el arroz. Ya tú sabes que lo dejo remojando unos 15, 20 minutos. En agua de sal. Para que quede supuestamente más blanco. Y más sueltico. Como lo voy a hacer de fideo. Para mostrarle a ustedes. Que me han preguntado. Preguntaron. Muchísimas personas las recetas. Aunque ya ya lo he mostrado. Pero es que se me olvida colocar en el título. Arroz de fideo. Arroz con fideo. Como ustedes les digan. Bueno. Yo les digo arroz de fideo. ¿Cuáles son los fideos? Es que muchos no los conocen como fideos. Sino como cabello de ángel. Al fideo yo le digo. Al cabello de ángel. Yo lo conozco como fideo. ¿Verdad? Ábrete. Sésamo. Ábrete. Mira muchacha. Es este que está aquí. Este. Te está conozco antes. Para que tú lo veas. Ahí está. Espérate ahí. Miren. Estos son los fideos que yo utilizo para el arroz. Ahí está. Cabello de ángel. Ahí está. Es lo que me voy a colocar a hacer ahora. ¿Cómo lo hago? Yo lo hago al estilo turco. ¿Por qué al estilo turco? Porque le coloco mantequilla. En Colombia mi mamá nunca le colocaba mantequilla. Solamente el aceite. ¿Verdad? La manteca. Hoy. Miren. Ya me quedaron por aquí los granos listos. Ahí están. Riquísimo. Delicioso. Cuídate. Te muestro la. La con textura. Ahí. Tite muchacha. Qué recetas las que te mandas cariño. Riquísimo que se ve. Claro mi amor. Súper súper delicioso. Bueno ahora sí. Comencemos con el proceso del arroz pues. Lo primero que yo hago es colocar la cantidad de aceite que siempre coloco para el arroz. La cantidad que siempre coloco para el arroz de aceite de manteca es la que es la misma. Después que coloco la manteca coloco los fideos o el cabello de ángel. Ahí miro al ojo qué cantidad. Ahí está. Yo la coloco al ojo. Cuando comencé a cocinar obviamente tú sabes que. Déjame buscar la cuchara. Tú sabes que cuando uno comienza a cocinar ¿verdad? Uno no es experto. Colocaba bien poquito. Después ya sí fui acostumbrando al ojo. Lo que hago es comenzarlo a sofreír. A fritarlo hasta que se dore. Debe quedar marroncito. Dorado. No se debe de quemar porque si se quema. Si queda muy marrón. Marrón, marrón. Entonces el arroz le cambia el sabor. Debe quedar doradito. Entonces esto es lo que vamos a hacer primero. A dorar el fideo. Y ahí estás viendo. Miren. Ya aquí comenzó a dorarse el fideo. Se debe estar meneando constantemente porque si no se quema. Entonces tiene que estar constantemente meneando. Revolviendo. Ahí está. Ahí está el doradito que yo quiero. Ya lo ves. Que no es tan blanco. Le agrego el arroz. Como se dan cuenta. No le coloco manteca, aceite nuevamente. Aquí lo sofrío, lo frito un poquito. Hasta que se le vaya lo húmedo. Al arroz. Aquí ya lo tengo en fuego alto. Le coloco una cucharada de mantequilla. En Colombia yo no veía que le colocaba mantequilla en mi casa. Pues mira. Ahí está. Hay quienes le colocan más, pero es suficiente, ¿verdad? Hasta creo que me pasé de piña. Pero bueno, no importa. Ahí está. Le colocas la cucharada de mantequilla. Revuelve. Nuevamente. Yo siempre le coloco de sal. Una cucharada de esta. Llena. Mira la cucharita. Ahí está. No es tan grande. Una cucharadita. Revuelvo. Y le coloco media más. Una y media. Estas son las medidas que yo coloco a la cantidad de arroz que yo siempre hago. Este arroz que estoy utilizando ahora necesita bastante agua. Un poquito más de lo normal. Que aquí en Turquía, bueno, lo que yo he notado, el arroz, dependiendo la marca, varía el agua. Entonces ahora lo coloco así. No le pruebo la sal porque siempre coloco la misma cantidad. Me queda bien. A fuego, bajito. Y espero a que estén. En 15, 20 minutos enseguida esté el arroz aquí. Listo el pollo, mis amores. Así es que yo hago el arroz de fideo. Chachis. ¿Has cambiado esto? Hola. Salimos un momentico aquí. Al barrio a comprar una cosita. Por ejemplo, vamos a comprar una tortita para la tarde. Para la tarde-noche, pues. Más que todo. Ya que hoy es... Ay, me lo voy a chicar. ¿Qué hice yo? No hay nadie. Hoy es Marte. Y tú sabes que los Martes dan la novelita esta que a mí me encanta. De los hermanos que tienen problemas psicológicos. Vamos a comprar pan para mañana el desayuno. Vamos a comprar también yuska. Porque mi cuñada quiere hacer borek para mañana. Y así otras cositas. Mira la alomota. Vinimos subiendo una alomota llave. Porque ando siempre con la lengua afuera. ¡No! Gracias por ver el video. 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 Nos vemos mañana. Rocha Kalim. Bye, bye. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.